hola de nuevo quiere slash quiero saber tus vídeos desmitiendo cosas falsas del contexto hemos vuelto a la predicción no enfermo como ver predicción aquí no se puede poner predicción no voy a ir no lo mates buenas a todos tal y como se estipuló en la primera parte en este vídeo nos dedicaremos a analizar algunos clips cortos como esos que abundan en redes sociales como tiktok instagram y youtube shorts en los cuales se muestran imágenes sin una aparente explicación y también visto eso que supuestamente dicen que si te encuentras a una señora bailando así bueno si no ella fue la mejor tienes que imitarle o te mata no se te persigue yo qué sé no sé en qué país era presumiendo de manera exagerada que sólo los que saben el contexto podrán saber lo que se oculta muchas veces sugiriendo un aterrador desenlace a su vez revisaremos los comentarios de dicho conte creo que la predicción iría más por el lado de si llegases a usar el acu o no no el cacto tú tampoco te metas en la enfermedad de las predicciones no haber predicción la verdadera predicción sería en este directo adrian logrará banear a alguien pixel bob no lo mandas al lado oscuro adrian déjalo tranquilo tenido está aprendiendo a tranquilizarse los cuales en su mayor predicción de crecer predicción y terminan propagando mentiras a gran escala debido al enorme alcance que presenta esta dinámica que a diario obtiene millones de visitas sin más que agregar por el momento comencemos con el primer vídeo vamos que a ver supuestamente están persiguiendo algo que es terrible pero no se nota en un inicio este vídeo me tuvo bastante confundido ya que no parecía haber nada aterrador en él tal y como lo sugería el breve texto que podemos encontrar en el medio así que al dirigirme a los comentarios pude encontrar lo siguiente contexto hay una raza de perros llamada galgo son los perros más veloces entonces los ponen a hacer carreras y lo que persiguen es una persona disfrazada de conejo para que así los perros corran contexto que o sea una persona disfrazada de conejo es más rápido que esos perros la de conejo para que así los perros corran de fluj anuncio got anuncio cómanselo esos perros estaban persiguiendo a tres personas vestidas de conejo y resulta que a uno de ellos se les soltó el traje y los perros lo terminaron matando ya que el traje estaba hecho con un material resistente a las mordidas de perros en realidad estas imágenes fueron sacadas de este vídeo de youtube en el que efectivamente podemos ver una carrera de perros de raza galgo saluki la misma ocurrió en los emiratos árabes unidos y fue grabada por lo impresionante que es ver correr a estos animales a gran velocidad durante largas distancias y no por otros motivos como se trató de aparentar durante el transcurso yo en el colegio es falso porque no es verdadero xd una forma de florear está por los bits del cacto del vídeo podemos ver que lo que persiguen es la figura de una gacela que va montada en un auto y no personas vestidas de conejo como lo escuchamos en los comentarios obviamente ninguna persona tuvo un accidente o alguna clase de desenlace trágico la carrera terminó con toda normalidad y nadie salió lastimado pero pero los cargos comen conejos dejando en evidencia que trataron de engañarnos haciéndonos creer que había algo donde nunca hubo nada y creer un hueco que supone chicos no entiendo nada un hueco es si yo lo vi una rata uno de ustedes seguramente en lo poco que se muestra del vídeo podemos ver como este sujeto remueve una piedra dejando al descubierto una figura que no se distingue muy bien en serio yo voy por un hueco no más y será una rata como era de esperarse no se proporciona ninguna explicación ni mayor información dejándonos como única alternativa mirar los comentarios contexto se dice que durante la guerra habían niños y como los adultos no querían que los niños y niñas se lastimaran los pusieron bajo unas rocas y los niños no pudieron salir y entonces murieron a través de ese hueco la gente que espina dicen que lograron ver los cadáveres de los niños también se dice que los que llegan a ver los cadáveres tienen mala suerte por toda su vida y más posibilidades de que moran cuál de todas las guerras que hubo la que estuviera cerca ese lugar ver los cadáveres tienen mala suerte por toda su vida y más posibilidades de que mueran pronto no tengo ni idea quiénes son la gente que espina pero por lo visto decían puras pendejadas después de buscar por un momento pude darme cuenta que la persona que subió el vídeo original fue este usuario de tiktok por lo que esperaba encontrar alguna clase de explicación una vez ahí pude darme cuenta que este vídeo se hizo viral ya que el mismo contaba con más de 70 millones de visitas al abrirlo me di cuenta que estaba en árabe así como la mayoría de los comentarios a ver si hay una cara y ya se me doy cuenta pero no no parece una cara esto me causó dificultades ya que al no entender nada no sabía qué estaba pasando en realidad ni porque esas personas estaban ahí trate de traducir algunos comentarios con google pero no parecían decir nada de utilidad no podía distinguir muy bien que era lo que se veía al otro lado lo que me dificultaba dar una explicación pre mi muñeco viéndome algo que no parece un muñeco ahora que lo piensa y satisfactoria pero para mi buena suerte al revisar su siguiente vídeo se ve claramente que se trata del mundo cada día más temprano el directo un día lo harás de madrugada te de you crash poker estarás ahí sancho san confío pero para mi buena suerte al revisar su siguiente vídeo se ve claramente que se trata del muñeco de un bebé que se utilizó para montar todo este teatro ya que es bastante obvio que una persona lo manipula desde el otro lado incluso más adelante se ve como jalan el muñeco con la ayuda de un hilo mientras este sujeto finge estar asustado no estimaron nos embarajeñaron no puede ser es balloon boy región 4 no y no fue yo me si esta vez ya silencio después de revisar más de sus creaciones pude llegar a la conclusión de que este tipo es como el carlos trejo árabe ya que se la pasa fingiendo más apariciones y sucesos paranormales utilizando hilos y demás trucos baratos por lo mismo muchos usuarios se burlan de él en los comentarios quedando claro de una vez por todas que este vídeo sólo muestra una producción de un estafador y no tiene nada que ver con supuestos niños enterrados durante una guerra como se estaba inventando aquí carlos que hiciste no dice nada hay carlos trejo supongo que será otro que como dijo él crea situaciones para normales que en verdad que en verdad no son paranormales no lo conozco un furro este que baila como el crash a igualito honestamente cuando vi esto no supe que pensar y estoy seguro que muchos de nosotros nunca habíamos visto algo así revisemos que dicen los comentarios contexto en áfrica si nacen dos gemelos se dice que uno de los dos es un demonio y los sacrifican y la persona que baila alrededor de ellos está con dos machetes en sus manos y el que es un demonio tiene malas vibras le cortan la cabeza como no tenía ni idea de la nada no de la nada o genera 7 y 7 y 7 alto fan del veguetita puras burradas de de yu crash wat un poco un poco así yo digo que reacciones a mujer casos de la vida real para un poco de trauma más mucho trauma poca gracia es para irnos si o no no es trauma idea de que pudiera ser eso como de costumbre decidí ir a la cuenta de tiktok que subió el vídeo original una vez ahí pude encontrar el material que vimos hace unos momentos el cual ya contaba con más de 38 millones de visitas muchos pedían el contexto y no se daba ninguna explicación de lo que estaba pasando al seguir revisando sus demás publicaciones pude ver más vídeos que involucraban a este extraño personaje el cual siempre se encontraba bailando y todos parecían estar de acuerdo con ello conservando siempre una actitud tranquila cosa que me hacía dudar aún más de la historia que escuchamos hace algunos momentos en los comentarios revisando algunas de sus publicaciones de música pude darme cuenta que esta persona era de gambia y gracias a esto pude encontrar una fotografía donde se presentaban personajes muy similares esta me llevó a una publicación de la unesco donde se explica que todo se trata de un ritual de iniciación llamado camcurán aquí podemos encontrar que el traje de este curioso personaje debe estar hecho con corteza y fibra roja de árbol acompañado de algunas hojas y tintes vegetales este se celebra en senegal y gambia entre los meses de agosto y septiembre y en resumen se trata de un ritual para transmitir conocimientos y prácticas de la cultura mandinga a las nuevas generaciones este artículo también contiene un vídeo que lo explica todo más ok, para aprender todo, ok a ver si así aprendemos matemáticas de golpe me sirve a detalle, por si les interesa saber más en realidad ningún niño salió lastimado todo se trata de una práctica cultural africana y no tiene nada que ver con las mentiras que se exponen aquí tedium ¿puedo hacerte un test sobre tu roa de jala infinita de hace dos años? no, Vix, pero no voy a saber nada no me acuerdo un carajo por las puras lo voy a hacer este es falso porque primero tiene varias cámaras parece ser una broma parece ser un vídeo de broma ah, ese es un vídeo de broma si ese es un vídeo de broma típico ¿qué es esto? este no era necesario hasta que ese todo el mundo sabe que es falso ahora es real, ¿no? a primera vista parece ser bastante obvio lo que ocurrió en este vídeo pero antes, veamos qué dicen los comentarios contexto se trata de una broma que se aparecía a la niña pero al parecer salió mal y al señor le terminó dando un infarto lo cambia todo oh no, no cambia nada no puede ser esa no te la viste venir no me la vi venir ¿qué jugada fue esa? igual sigue siendo falso primera vista parece ser bastante obvio lo que ocurrió en este vídeo pero antes veamos qué dicen los comentarios contexto se trata de una broma que se aparecía a la niña pero al parecer salió mal y al señor le terminó dando un infarto contexto era un canal que les hacía bromas como está a las personas un día un señor iba en un ascensor y le hicieron la broma a un señor lo cual no salió como lo esperaban ya que a este señor le dio un infarto al corazón como ya lo escuchamos ambos comentarios coinciden en lo mismo que en este caso parece ser lo más evidente sin embargo muchas veces las cosas no son lo que parecen y esto aplica sobre todo para internet este vídeo fue subido originalmente en el año 2015 a youtube bajo el título niña fantástica de México una causa paro cardíaco en el elevador alcanzando más de 12 millones de visitas pero si lo seguimos viendo nos daremos cuenta que fue nombrado así porque el mismo se trata de una ingeniosa campaña de concientización en la que nos enseñan cómo ejecutar el RCP con nuestras manos muy diferente a lo que se decía en los comentarios este vídeo que hace la niña fantasma un tutorial muy diferente a lo que se decía en los comentarios este vídeo comparte un positivo mensaje enseñando esta sencilla pero valiosa técnica a todo aquel que lo vea y es por eso que debemos de investigar niña rata las cosas antes de darlas por hecho para no terminar emitiendo falsas afirmaciones que terminan engañando a miles de personas día a día en el vasto mundo del internet aquí estará alguno de ustedes ¿se imaginan? ¡ahora estoy yo! no, no estoy yo chicos debería estarlo mucho plot twist mucho plot twist pero interesante siempre encuentro no sé cómo los encontrará ¿cómo los encontrará chicos? ¿captura pantalla y luego los busca Google Lens? porque son imágenes pero bueno es un vídeo o sea complejo buscándolos qué curioso tipo detectivo creo un rolón para terminar TKS gracias ¡Gracias!